Y en Chukisaca, Damián Condori será posesionado este lunes por la Asamblea Legislativa Departamental en el Centro Internacional de Convenciones. La sesión preparatoria se instalará a las 8 de la mañana en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura, ubicado en la casetera Ayotala, con los 21 asambleístas departamentales de Chukisaca electos que también serán posesionados. Vamos a tener que hacerlo, porque al final de cuentas somos los chukisacaqueños que hemos elegido, obviamente las autoridades, y debía administrarse posesión también con autoridades a nivel departamental. Las invitaciones ya se cursaron a diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales. La comitiva que invitará al gobernador electo para que participe del acto y sea posesionado se definirá en la sesión. Ya se ha coordinado el tema protocolar para poder llevar adelante ya lo que viene a ser la posesión, ¿no? Entonces, y en medio de la sesión se va a llevar adelante la posesión de nuestro gobernador electo. El delegado de Chukisaca Somos Todos, tras presentar la solicitud de posesión ante la Asamblea Legislativa Departamental, lamentó que el acto de posesión de la primera autoridad del departamento no se realice en la Casa de la Libertad por temas administrativos. Uno de protocolos que tiene la misma Casa de la Libertad no se nos ha podido facilitar porque tiene que reunirse un comité y ese comité se reúne recién el día martes. En caso de que hubiese sido afirmativo estaríamos viendo una posesión el día miércoles y estamos desfasados en el calendario electoral. Entre tanto el alcalde y los concejales del municipio de Sucre serán posesionados a las 10 de la mañana en el Tribunal Departamental de Justicia de Chukisaca por el presidente de esta institución.